La División de Tránsito Terrestre de la PNC en Usulután ha iniciado un proceso de señalización vial en varios sectores de la cabecera departamental con el fin de reducir los índices de accidentes de tránsito. Zonas son críticas en los referentes a accidentes de tránsito, en razón de eso estamos señalizando algunos centros educativos y colocando también rótulos en lugares críticos de la ciudad de Usulután. En Usulután, la intersección de la tercera calle Poniente y avenida Gregorio Melara, así como la quinta calle Oriente y avenida Gerson Calito, han sido los escenarios de un sinfín de accidentes viales, aduciendo la responsabilidad por la carencia de la señal de alto en ambas calles, una problemática que ha sido solventada. Ahora resta la colaboración de los conductores a manejar con precaución, así también de los peatones para lograr la reducción de los accidentes. Correcto, ayudar para que los conductores tomen conciencia, son ellos principalmente la cultura vial que tenemos que tener como conductores, porque las señales pueden estar, pero si no las respetamos es por gusto, entonces pedirle a los conductores, a los peatones que respetemos las señales de tránsito, para que vayan poco a poco disminuyendo esta problemática. En las próximas semanas también se estaría ejecutando un proceso de señalización en las zonas escolares, con el fin de hacer valer el derecho de paso para los peatones en las zonas así determinadas, mismas que deberán ser respetadas por los conductores y ser usadas adecuadamente por los peatones. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.